La Convención Internacional sobre Especies Amenazadas ha conocido esta semana en Johannesburgo, Sudáfrica, un informe sobre la posible extinción de alguna especie amenazada como el elefante, el rinoceronte o el león y ha decidido adoptar medidas drásticas contra la caza furtiva. Los elefantes de enormes colmillos que pasen tranquilamente en el Masai Mara de Kenia son ajenos al peligro que corren. Un estudio publicado con motivo de la Conferencia de la Naturaleza en Hawái llega a la conclusión de que la población de elefantes en la sabana africana está disminuyendo rápidamente. Hay muy poco espacio para el negocio del marfil, por eso lo mejor es prohibirlo. No es comida, no es ropa ni es medicina, así que realmente podemos prescindir del marfil y todavía viviremos cómodamente. De 2011 a 2013 se alcanzaron los niveles más altos de caza furtiva tras la década de los 80, según el Servicio de Vida Salvaje de Kenia. La población de elefantes de la sabana africana se desplomó un 30% entre 2007 y 2014 y actualmente está disminuyendo un 8% al año, según el estudio financiado por el filántropo Paul Allen, cofundador de Microsoft. Angola, Mozambique y Tanzania experimentaron los mayores descensos y en Congo, Camerún y Zambia están a punto de extinguirse. La caza furtiva de elefantes también está bajando por la participación de las comunidades implicadas en la conservación de la vida salvaje. El número de elefantes en Sudáfrica y en Uganda y en algunas zonas de Malawi y Kenia es estable e incluso crece, pero el comercio de marfil, que está prohibido internacionalmente, es legal internamente en muchos países. Los expertos creen que si se ignora el problema de la caza furtiva y del comercio ilegal, los elefantes africanos corren el peligro de ser extinguidos. Algo que preocupa a la Comisión Europea. Es esencial mantener la provisión internacional sobre el comercio del marfil. Además, tenemos que aplicar la mejor, una mayor cooperación entre países, la mejora del control y algunas medidas específicas para prevenir la caza furtiva. Deberían las pruebas, la mejora del comercio del marfil. La mejora del comercio del marfil. La mejora del marfil es el furtiva. El máfil es el corazón de la tierra a la compañía,